Hasta el gimnasio de la cárcel de Osorno llegaron funcionarios de diversos servicios públicos de la provincia para participar del programa Gobierno en Terreno y así atender diversas inquietudes y consultas de los propios internos quienes requieren información sobre dichas entidades. Nosotros como gobernación coordinamos todos los servicios públicos para que puedan venir a atender a los internos internos del centro penitenciario y esta coordinación obviamente se hace en conjunto con el equipo de profesionales que está dentro de este recinto. El coordinador de seguridad pública de la región de Los Lagos, Jonathan Salas, destaca la oportunidad que se les ofrece a los internos del centro de cumplimiento penitenciario de Osorno para estos efectos. Poder conocer esta realidad, mostrar también el trabajo que hace Gendarmería, las distintas instituciones que hoy día se han sumado a esta actividad vienen a cumplir un rol de tipo social, un rol también muy importante que se está cumpliendo entendiendo que la seguridad pública, la prevención del delito y la violencia no solamente pasa por los temas de fiscalización y control sino también por los temas de prevención y aquí hay una comunidad, hay una vinculación con la comunidad penitenciaria y eso es muy importante que ellos conozcan la oferta pública. Para el alcaide del centro de cumplimiento penitenciario de Osorno, comandante Rodrigo García Peso, la presencia de los servicios públicos de la unidad penal es muy valorada por los internos que se beneficiaron con esta visita. Todo esto apunta directamente a la integración que tienen que tener los servicios públicos y en efecto al mandato que ha dado también el gobierno y aquí lo vemos en terreno, en la integración, la vinculación con el medio, los distintos servicios, ya sea el registro civil, la defensoría penal penitenciaria y otros servicios para aclarar duda a la población penal. El programa Gobierno en Terreno se dijo cumplió esta misión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, permitiendo con ello que decenas de internos conocieran directamente las acciones a seguir cuando requieren de trámites personales a través de sus familiares y de su ansiada libertad.